Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una corredida de año. Cuando la vida se pierda tras una corredida de año. Vamos, vamos, vamos. Toda la fuerza. Toda la fuerza. Vivirán a flores del tiempo amores y desengaños. Vivirán a flores del tiempo amores y desengaños. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!